¿Y qué le parece hacer un rico dulce de plátano utilizando los maduros mamalicha? En un sartén vamos a agregar una taza de vino dulce, le vamos a poner también unos 4 o 5 clavos de olor y dos ramas de canela. Agregamos también nuestra panela o lo que es el piloncillo mamalicha y dejamos que se derrita. Mientras tanto vamos a freír nuestros maduros en mantequilla o aceite y vamos a dejar que se doren. Esto va a tardar aproximadamente unos 5 minutos y así es como los queremos. Por otro lado ya tenemos nuestro caramelo derretido y ahora lo único que tenemos que hacer es integrarlo. Vamos a poner nuestros plátanos maduros ya doraditos dentro del caramelo a que se integren. Los servimos en un plato de esta manera muy sencillo y lo vamos a cubrir con nuestro caramelo hecho con la panela mamalicha. No sabe qué rico lo vamos a adornar con una ramita de canela y así es como tenemos nuestro dulce de plátano mamalicha. Recuerde, síganos en nuestras redes sociales porque mamalicha es una tradición en sabor.